Bueno, pues voy a compartir pantalla otra vez. Vale. Que estamos hablando, me quedé diciendo pues eso, que si conocemos a la persona, conocemos los deseos y conocemos cómo era, los gustos que tiene y demás, pues aunque él no nos lo pida, pero cuando esté en fase, pues quizás alguna de las alteraciones conductuales que tiene puede deberse precisamente a que no se está cumpliendo su deseo. Entonces la situación de Cabrero, lo que decía el ejemplo de una familia de seis hermanos con muchos nietos y ahora de repente el abuelo vive en esa casa y era una persona muy silenciosa, muy solitaria y que no le gustaba el ruido. Bueno, pues evidentemente es normal que la persona o cualquiera lo acoja, ¿no? ¿Qué suele pensar una persona con sobrecarga? No lo hago bien, soy una mala cuidadora. Haces algo, no te sale bien, vale. ¿Cómo se cambia esto? Porque esto te viene a la cabeza. Pero esto, cuido desde el respeto y desde el cariño. Lo haces lo mejor que puedes. Eres persona, claro que te vas a equivocar, como se equivoca todo el mundo. O alguien no se equivoca a ti. ¿Todas las decisiones que tomamos son perfectas? Pues no. El tiempo nos dice si estamos en lo cierto o no. Lo que es cierto es que tú lo haces creyendo que es lo mejor. Bueno, ya está. Lo que venga bien. Como yo, no va a cuidar nadie. Por supuesto que no va a cuidar nadie. Pero tiene que permitir que te ayuden. El ayudarte no significa que seas mala cuidadora. El ayudarte significa que en ese momento, en esas circunstancias, te hace falta algo. No, ya está. Es egoísta tener tiempo parado. Tan importante es pedir ayuda para ir a comprar al supermercado, como pedir ayuda para ir a las minasas. Hasta que nosotros no nos concienciamos que nuestro descanso emocional es tan importante como ir a apagar la luz. Mala mandamos. Tú necesitas tu tiempo, tú necesitas tu espacio para poder sobrevivir a esa tarea. Pero nosotros también tenemos que ser justas. Si es nuestra hermana o si es nuestra pareja, aquella que nos pide tiempo para que puedas salir, para que puedas tomarte un café con las amigas, no seamos nosotras las que critiquemos. Mira, se ha ido a tomar un café con las amigas, mira que viene esta con las amigas y la van en casa. Ese café, quién sabe la necesidad que tiene esa persona de tomarse. ¿Vale? Y en nuestra cultura todavía existe... Hay que flagelarse uno, ¿sabes? Y el descanso todavía no se percibe como algo necesario. Entonces, vamos a nosotros que lo primero es que interdicemos esa idea de que descansar es importante. Pero las personas cercanas me critican. Y tienes razón. Oye, ¿alguna vez habéis recibido la visita, la visita médica me refiero, de esa vecina, de ese familiar, de ese hermano, de esa hermana, que te dice lo que tienes que hacer? ¿Qué te planifica la vida? No, mira, tú lo que tienes que hacer es levantarte antes y hacerlo. No, no, tú lo que tienes que hacer es bañarla por la mañana. Porque por la noche... Oye, esa persona baña... Es decir, esa persona viene a tu casa a bañarla. Esa persona viene a tu casa tal, ¿lo hace ella? Si no lo hace ella. No es una crítica. Se agradece. A lo mejor tiene toda la buena intención. Pero no lo toméis como algo negativo. Porque esa persona no lo sabe. A lo mejor lo que le parece una idea descabellada, que es bañarla a las seis de la mañana, si esa persona viviese en esa casa, lo haría también. Entonces, cuando nos lleguen esas críticas de alrededor, porque es muy fácil ver las cosas desde la barrera, le podemos proponer que lo haga ella. Lo haces tú. Pero, hombre, me vamos a decir, pero claro, tenéis que tener en cuenta que nosotros el tonito de voz hemos dicho que lo podemos hacer así como un poquito subido, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ser un poquito prudentes a la hora de decirle, hazlo tú. Si te dice, oye, mira, que... Que bañarla por la tarde. Ah, mira, tú bañarla por la tarde, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no me ayuda? ¿Por qué no te viene mucho la mano? A ver si piensas que la tarde es buena hora para bañarla. ¿Habéis captado la idea? He dicho lo del baño, ¿cómo voy a decir otra cosa? Una residencia es lo último. Cuando ya no pueda más. La residencia es un recurso más. ¿Vale? No es que ya me he rendido y ya no tengo recursos. Y se ve como algo más. Es un recurso, igual que una idea de domicilio, es un recurso, igual que ponerse un calendario para saber en qué día vivimos. La residencia es un cambio de domicilio. No significa que abandonemos a la persona de cuidar. Significa que la persona va a estar en otro sitio. Nosotros iremos a verla, le preguntaremos, le telefonaremos. Tú la abandonas o no la abandonas, no dependiendo del lugar donde duermas, sino dependiendo de lo que hagas. Entonces, tener en cuenta que una residencia no significa que ya yo haya terminado la tarea de cuidar. Significa que me he cambiado el sitio donde tengo que cuidar. Y aparte voy a necesitar ayuda, pues, de los que tengan en este momento, pues, tiene unos cuidados médicos, tiene unos cuidados de enfermería, de lo que sea, que yo en mi casa no se los puedo dar. O tengo un trabajo que no me permite o no puedo, por tal circunstancia, he tomado esa decisión, creo que es lo mejor, pienso siempre más en la calidad de vida de esa persona que estoy cuidando. Vale, cambio de domicilio, ¿vale? No es un fracaso como cuidador. Puedo con lo que sea, yo cuido. Oye, tenemos límites. Hay que saber decir no. Hay que saber también enfadarse, ¿eh? De vez en cuando y plantarse. Es decir, yo esto ya no lo hago, lo haces tú. Pues yo lo siento, pero tú no. Este es mi momento. ¿Vale? ¿Cómo la hacemos? Primero, el tiempo de descanso. Claro, 10 minutitos al día, para ti, para hacer lo que tú quieras. Por la mañana, por la tarde, mediodía, por la noche, lo que tú quieras, 10 minutos para ti. Pero 10 minutos siendo consciente de que son tus 10 minutos. Porque si en esos 10 minutos estás aprovechando para poner algo, para hacer algo, para hacer una obligación, esos no son 10 minutos tú, yo lo sabes, ¿no? Son 10 minutos de compra, son 10 minutos de friega, o son 10 minutos de lo que tú quieras. Delegar tareas. ¿De verdad que es imprescindible poner la lavadora a las 10 de la noche? Sí, de verdad. Y dice, hombre, con la solida de la luz. ¿De verdad? Que tú no te puedes coger a las 10 de la noche y sentarte en el sofá 10 minutos. Es más importante poner la lavadora. O la lavadora es porque estamos en un proceso acelerado y estamos haciendo una cosa detrás de otra y no estamos pensando. Vamos a aprovechar los programas de respiro familiar. Mantener nuestras aficiones lo máximo posible. A veces se transformarán. A lo mejor en lugar de ir a arte a guía de pintura, como os he dicho, pues resulta que lo que vas a pintar es en tu casa. O sea, claro, puede, sí, se adapta, porque no podemos vivir en el mundo de yupi, es verdad que vamos a sufrir cambios. Pero dentro de esos cambios van a intentar mantener lo que teníamos. No sentirnos culpables por sentirnos en el descanso. ¿Vale? Es nuestro derecho. Algo importante, la ansiedad. La ansiedad es cuando tú transformas esos miedos, esa aceleración y te notas palpitaciones, te notas poder tener problemas de insomnio, problemas de digestivo. Esa gobe, esa sensación de que te jarta al aire, vas acelerado, te sientes nervioso todo el día. Estás sufriendo ansiedad. ¿Qué hacer para, primero, no abusar del café o del tabaco? Hay muchas personas, sobre todo los fumadores, que creen que fumando se tranquiliza. Y entonces lo que hacen es que en lugar de fumarse cinco, se fuman veinticinco cigarros. No te está tranquilizando, ¿vale? Es una falsa sensación de control. Evitar que de llevarla toda. Hay cosas que tú no puedes controlar. Imaginaros una persona que no tiene ganas de comer. Y así, te pone mala, te pone nervioso. Tú puedes controlar la comida que le haces. Le puedes controlar en un momento dado, o ahora se lo tituras en lugar de tal. Se lo presentas en un formato más bonito. Le pones el patio de colobio, lo que tú quieras. Que busques las maneras que tú quieras. Pero la falta de apetito no es tuyo. No. No es algo que es tuyo. Le podemos preguntar a la enfermera. Oye, mira, que está comiendo peor, ¿qué puedo hacer al médico tal? Busca los recursos. Pero no lo controlas. ¿Entendéis la diferencia entre informar y controlar? Buscar ayuda profesional cuando no tenemos la diferencia. Yo recomiendo las técnicas de Maifundes. No sé si las conocéis. Si no las conocéis, pues os invito a conocerlas. Porque es una técnica oriental. Está basada en la percepción del cuerpo. Pero en la percepción del cuerpo en el aquí y en el ahora. No es simplemente relajación. Es intentar dejar la mente totalmente en blanco. No es meditación como la meditación. Ni pensar en nada. Es olvidarse de la mente en blanco. Y tener la propia percepción del cuerpo nuestro. ¿Vale? Sentir nuestro cuerpo. Hay un ejercicio como es respirar. Respirar, pero cerrando los ojos e intentando sentir cómo el aire entra por la nariz. Y ese aire cómo recorre nuestro cuerpo y cómo se expulsa. ¿Vale? Es sentir la presión de los pies. ¿Vale? La técnica de Maifundes se basa en eso. ¿Qué pasa? Es totalmente contrario a la ansiedad. Porque la ansiedad es comernos mucho la cabeza hacia planes futuros, agobios, sensaciones. Y esta técnica lo que dice es, tú sientes la pelusa, me lo estoy inventando, pero para que lo entendáis. Tú estás sintiendo el peso de la pelusa que te acabo de poner en la frente. Entonces, toda tu atención gira en torno a tu frente en ese momento. Esa es la técnica, dicho bastamente, esa es la técnica de Maifundes. Es en el aquí y en el ahora. Técnicas de respiración. También son muy importantes. Y os propongo, pues, las técnicas de respiración diafragmática. Todo el mundo sabe lo que es. Así dicho así. Pues nos ponemos en una posición cómoda. ¿Vale? Nos colocamos una mano en el pecho y otra mano en el estómago. Y ahora vamos a coger aire despacio. Pero vamos a coger aire desde abajo, llenando las domes. Tenemos que intentar que la mano se mueva, la mano del estómago se mueva. Al mismo tiempo que la mano que está en los pulmones no se mueve. Si estamos cogiendo aire rápidamente, la que se mueve es la de arriba. Entonces es, vamos a poner la mano abajo y cogemos aire por la nariz. Y sentimos cómo sube y baja el abdomen. Lo tenemos que retener, tenemos que mantener el aire en nuestro interior unos pocos de segundos. Vamos a hacerlo, vamos a hacer tres veces, ¿vale? Vamos a coger aire, aguantamos y los pulsamos lento. Vamos a coger aire. Vamos a coger aire. Vamos a coger aire. Vamos a coger aire. Desde abajo, desde el estómago. Aguantamos. Aguantamos. Y sentimos que el globo que tenemos del estómago se ha desinflado. Pues este ejercicio de respiración, os invito a hacerlo cuando os veáis muy agobiadas, cuando os sentéis que estáis, que os sabéis del pellejo, que estáis muy nerviosas, que tenéis taquicardia, ¿vale? Que hagáis este tipo de respiración. ¿Vale? Importante, atención, que se respire el abdomen, ¿vale? No son respiraciones fuertes. Cuidar la alimentación. Cuando estamos con ansiedad, comemos con mucha prisa. Y solemos comer comida sin elaborar, que tiene muchísimos carbohidratos. Muchos dulces, muchos platos precocinados. Y como dice mi enfermera, mucho aguardado, ¿vale? Importante no hacerlo, ¿vale? Porque eso nos va a saciar rápido. Pero a la hora de ingerir alimentos, es importante tomar conciencia de lo que estamos comiendo. Si estamos de arriba abajo y estamos picoteando, pues en realidad después no sabes lo que has comido. Y te pueden pasar dos cosas. O que no comas, o que comas en exceso. Y que la calidad de lo que estás comiendo tampoco se abona. Entonces, sabemos también que la persona a la que cuidamos puede tener, pues a lo mejor, durante una etapa en la vida, pues tiene disfagia y no puede tragar. Y entonces le vamos a tener que piturar la comida. O le vamos a tener que echar espesantes, o le vamos a tener que echar otras cosas. O ir, por ejemplo, a la sopa, porque comes muy poco, le voy a echar un huevo, ¿vale? Pero si tú no comes poco, no te comas el huevo, ¿vale? No seamos cuidador basura. ¿Sabéis lo que es el cuidador basura? Pues no tirar la comida, me la como yo, ¿no? Y todo lo que se supone que va al cubo de la basura va para el estómago. Cuidado con eso. Y ahora, tener en cuenta que si ya de por sí nosotros teníamos hábitos de vida poco saludables con respecto a la comida, pues ahora lo que van a hacer se van a producir, se van a producir más. ¿Vale? Cuidar la alimentación. Se recomienda un plan de comida. Si tú te planificas qué vas a comer todos los días, aparte que después no tienes que estar pensando todos los días qué hago de comer, va a estar más equilibrado la dieta que vas a hacer porque la vas a planificar. A la hora del supermercado vas a saber qué comprar. Y a la hora de saber qué cocinar el día siguiente sabes lo que tienes que hacer. No es un plan. No es ponerte a plan. Pero mira, saber que hoy toca lentejas, mañana toca judías y pasado toca pescado, pues mira, es una manera de tal. Valoras mejor lo que comes, cómo lo comes. Y también es importante no comer grandes cantidades. Comer varias veces al día, comer muchas veces al día, digamoslo así, pero comer poco en cada uno de los días. Vamos a desayunar a media mañana, si quieres, te tomas algo y después almuerzas. Ya he hecho tres comidas. ¿Cuántas personas hay que ni desayunan? ¿Vale? Porque tienen pizza, porque no hay nada más. Y ahora el almuerzo, cuando llegas, cuando llegas, te comes hasta el plato literal. Una comida muy copiosa, lo que va a producir son problemas también del digestivo. ¿Vale? Entonces, nuestro cuerpo es mejor que vaya y digiliendo poquito a poco y las comidas sean menos copiosas. ¿Vale? Valorar cuándo es mejor comer. Si a ti te produce muchísima ansiedad comer con esa persona porque estás parrido robado, pues a lo mejor tienes que comer primero ella y después tú. Bueno, no tienes que comerlo, pues a la vez tener un plato al lado de la mesa. ¿Vale? Cosas de ese estilo. Islar mucho la hidratación. ¿Cuántas veces resulta que te pones a mirar y haces como que no has bebido agua en toda la mañana o en toda la tarde o llevo dos días sin beber agua? Bueno, la hidratación es importantísima. Muchos dolores en la cabeza se deben a falta de agua. Porque no nos hidratamos, no nos cuidamos. Entonces, beber agua es bueno porque limpia el organismo de impureza, porque tenemos que ir a servir y que la parte es porque es sano. ¿Vale? Vigilar que nosotros bebamos agua. Porque eso es otra. Después a nuestro familiar, de él no se nos olvida, ¿vale? Su vasito de agua y además obligado. Y como no se lo lleva, nos enfadamos. Pero tú no te bebes el vaso de agua igual que se lo estás obligando a esa persona, ¿vale? A veces nos pasa un poco eso, ¿no? Que obligamos a la persona a hacer ciertas cosas y nosotros no. Importantísimo. Movernos. El ejercicio físico. Mejorar el estrés. Mejorar sueño. Mejorar la circulación. Fortalecer las articulaciones. Que va a ser fundamental. Porque vamos a tener en ocasiones que hacer transferencias y hacer cambios posturales a una persona. Y si nosotros no tenemos el cuerpo bien, se van a producir lesiones. Nos ayuda a controlar el peso. Eso de que nos vamos poniendo gordos sin darnos cuenta. Y reduce el riesgo de enfermedades crónicas. Por tanto, a movernos. ¿Movernos qué significa? ¿Comprarme una bici y hacer una maratón con la bici? No. Movernos significa movernos. Cada uno en su momento. Pero en lugar de tomarte el café en el bar de la esquina, pues vete a tomar café en el centro andando. Y vas andando. O en lugar de hacer la compra en este supermercado, lo haces en el supermercado aquel. Te obligas a andar. Importantísimo moverme. Y daros cuenta que en ningún momento de aquí he dicho hacer deporte. Porque hacer deporte sería otra recomendación diferente. Una cosa es moverse y otra cosa es hacer deporte. Y hay gente que porque cree que se está moviendo en casa todo el día, tiene suficiente ejercicio. No. ¿Vale? Ese no cuenta. Sí os recomiendo este. Muy bueno. El pilates. El pilates mejora la respiración. Corrige la postura. La postura nos enseña a conectar con nuestro cuerpo. A mejorarnos. Nos fortalece. Da fuerza, flexibilidad. Y sobre todo se adapta a todas las edades y condiciones. Hay muchos niveles. Hay muchos grupos. Y si vais y practicáis el pilates, vais a notar que el profesor de pilates os adapta a ustedes. Entonces os recomiendo que practiquéis este tipo de ejercicios porque vienen super bien. Y ya por último, que recordéis esta frase. No existe el buen cuidador que no se tira. No. Si no os cuidáis, no os estáis cuidando bien. Que lo sepáis. Cuidar mejor es cuidarse uno. Que lo sepáis. Que lo sepáis. Que lo sepáis. Gracias por ver el video